Y hoy te pude ver Desde hace tiempo que quería charlar contigo Y hoy me tocó perder Y aunque hay dolor aprendimos de lo vivido Y aunque me muera por dedos tristeza que abunda en mi cuerpo La gente me mira contento pero no sabe lo que siento Que es lo que esta sucediendo que en realidad no entiendo Quitando la venda que cubre sus ojos pocas palabras olvídalo todo Y a veces me pregunto si lo necesito Si lo necesito Porque este fucking cuerpo esta maldito Perdona si algún día con mis malas acciones yo bailé De ser mala persona yo nunca lo quise Lo quise Lo quise Tengo a todo hablar con mi mente pero no me quiere que escuchar Dice que no me soporta ni tiempo la dejó de respirar Pero no entiendo si ella se supone que me debe de ayudar Hoy te pude ver Hoy te pude ver Desde hace tiempo que quería charlar contigo Hoy me tocó perder Aunque hay dolor aprendimos de lo vivido Y no te miento a veces siento que todo me sale mal Que se me acaban las fuerzas Que se me acaban las fuerzas y que ya no puedo más Camino noches enteras junto con la soledad Con el coraje en odio De rencor y de maldad Y es otra loquera Otra noche más Que no vuelvo a casa Y no miro a mi madre Todo marcha mal No en vano suena mi nombre No es fácil aprender de los errores Cuantos se fueron Cuantos mordieron La mano aquí por un poco de cobre Se lo proponen Y me conocen Tiran sus roces Se desconocen Son puro poser Que salen del closet Y para aquel que traicionó Que se vendió Y sin razón Envenenaron mi vida Aquel que por la adicción Como Judas acto Te pido señor Que me libres de la envidia Que te pude ver Desde hace tiempo que quería charlar contigo Y hoy me tocó perder Y aunque hay dolor aprendimos de lo vivido Sampler Beats